Hay que ver, porque deben de ser los mismos, que los carteles estaban en posición de videos que mostraban a los hijos del presidente recibiendo dinero procedente del crimen organizado. ¿Cómo responden a estos testimonios? ¿Dónde están los videos? Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo... Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en este su canal, Juntos Hacemos Historia. En este 22 de febrero del 2024. Y sus investigaciones y amenazas pues nos hacen lo que el viento a Juárez. Sale el presidente pues a hablar de este tema. La verdad que... ¿Qué cochinero están haciendo los de la derecha? Así es, nuevamente pues como ya le tiraron o ya vieron que con hashtag narcopresidente, hashtag narcocandidata pueden hacer algo de mella, pues siguen empeñados en seguir con lo mismo, que AMLO es el narcopresidente. Y ahorita e inclusive en contubernio con la DEA, porque acuérdense que la DEA está resentido con el gobierno mexicano porque lo sacaron como si fueran unos perros de aquí de México y ya no se les permitió hacer lo que ellos hacían antes, pues están resentidos. A pesar de que ya se desmintió, pues ahora nuevamente la DEA, pues lanza esta investigación diciendo que hay un tercer informante que tiene videos de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo dinero del narco. De esto vamos a hablar en algunos minutos, así que no se vayan. Vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Muy buenos días amigos, sean bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. Sus investigaciones se amenazan, me las paso por un cuerno prácticamente fue lo que dijo el presidente la DEA y toda la derecha me hacen lo que el viento a Juárez. Y si aunque les duela a los derefachos que nos están viendo, aunque hayan ido con la DEA a pedir la intervención de la OEA también y que ahorita esto sea parte de lo que hace la derecha con Max Cortázar, que le atinan pues a la campaña negra, a los bots que están en tendencia en redes le siguen haciendo lo que el viento a Juárez. No les funcionan todos los millones que se han gastado porque la aprobación del presidente sigue firme. Y pues ante este cuestionamiento tan grave que ahorita hace el New York Times donde supuestamente la DEA pues lanza otra acusación diciendo que hay un tercer informante. O sea que es raro porque nada más imagínense ustedes y haganse la pregunta. Este caso se cerró hace 13 años. Ya lo dijo el exagente de la DEA Mike Vigil que no hay ninguna prueba contra AMLO. Nunca mencionaron a los hijos. Nunca mencionaron a los hijos y estamos hablando de hace 13 años. Pero aparte de esto dice ahora que hay un tercer informante. ¿Cómo es que ese tercer informante nunca salió a la luz hace 13 años? Es que es un completo absurdo y creo que hasta un año de primaria se haría las preguntas que nosotros estamos haciéndonos ahorita. Si tuvieron la oportunidad y les surgía. ¿Se acuerdan que decían fuera López, fuera López casi desde el primer día de gobierno y Gilberto Lozano con sus casitas voladoras en el Zócalo que todavía no iba ni seis meses y ya lo quería sacar, si tuvieron la oportunidad de revocarlo en aquel momento, ¿se acuerdan que a mitad de ese exenio se vino esto de la revocación? Y tenían esta información, ¿por qué no la sacaron y dijeron ahora es cuando vamos a sacar al presidente, saquen este bombazo de información para influir en la población y que ellos sean los que decidan? ¿Por qué no la tenían? Porque no eran tiempo de elecciones, porque no había una campaña, porque la candidata de la izquierda no le llevaba casi 40 puntos a su candidata. Ahorita es un plan emergente que todos nos damos cuenta. Aquí la cuestión es cómo tumbárselos, porque bueno, ellos solitos cometen sus errores, porque comentábamos Charlie y yo hace un ratito que decíamos, bueno, y los videos, pero hay una cosa que está sucediendo a nivel mundial y es que están utilizando la inteligencia artificial. Entonces, a lo mejor vemos cosas que ya tendrá que entrarle, pues, muy duramente morena a ver cómo ya les tumba, pues, estas cosas que ya vienen los ataques de Estados Unidos. Pues, no morena, porque esto ya es, este, contra el gobierno mexicano. Y contra los hijos del presidente. Así que es, pues, no el partido, porque aquí no se están dirigiendo al partido, se están atacando directamente al presidente y a los hijos del presidente. Pero es que es para afectar a Claudia. Sí, pero me refiero a que si hablas tú de que aquí ya tendría que entrar morena, no, morena no tiene que entrar porque es un ataque directo al presidente. Entonces, cuando es un ataque directo al presidente, es un ataque directo al gobierno mexicano, que es, sin duda, quien tiene que entrar a tomar cartas en el asunto. Es el gobierno mexicano porque es contra el gobierno de los Estados Unidos, que en este caso es la DEA la que está dirigiendo esta investigación. Escuchemos lo que dice el presidente. El periodismo está en franca decadencia, es un pasquín inmundo el New York Times. Cinco, la investigación, no sé si del periódico o del gobierno, también rastreó independientemente pagos de miembros del crimen organizado a intermediarios del presidente. Al menos uno de esos pagos ocurrió más o menos al mismo tiempo que el presidente viajó a Sinaloa en marzo de 2020 para reunirse con la madre de Joaquín Guzmán Loera. O sea, fui a buscar el dinero o fuimos porque mientras yo me entrevistaba con la señora, este, el que fue conmigo recibió el moche. Pues inclusive hasta el presidente se burla porque saben cómo quieren manejarlo. O sea, el New York Times dice que el gobierno de Estados Unidos está haciendo la investigación. Como dijo el presidente, a ver quién fue el Departamento de Justicia o el Departamento de Estado o la CIA o la DEA. ¿De parte de quién? Preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pues la DEA. Por esa misma línea, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dice ¿Con qué derecho? O sea, ¿con qué derecho un gobierno extranjero está investigando a otro elegido democráticamente por su pueblo? Bueno, aseguró que hacer eso, pues cae en el intervencionismo y en la subordinación. Dos aspectos que México no va a aceptar de nadie. Mi respeto para el presidente que por eso se le estima. Es que Estados Unidos está haciendo Estados Unidos. Y así como están procediendo ahorita, lo han hecho históricamente. Ellos son los que han promovido los golpes de Estado, lo acabamos de ver en Bolivia. Son los que hacen este intervencionismo, son los que con este pretexto de que está en peligro su seguridad nacional, invaden países. Sabemos que así proceden siempre. Pero están intentándolo hacer. No sabemos si es exactamente de Biden, que yo la verdad no creo. Yo pienso que el ataque viene de la DEA, pero quieren actuar como lo hacen con todos los países y no les cae el 20, así como no le cae a ninguno de la derecha. Que Andrés Manuel López Obrador no es ningún pelele como con los que se toparon antes. Y que el pueblo de México tampoco es Bolivia, tampoco es estos países pequeñitos. Y no lo digo porque no sean hermanos valerosos que sepan luchar. No, sino porque son países chiquitos que finalmente han podido controlar. México es un enorme territorio y aparte también tienen un chorro de migrantes allá. Un montón de hermanos de mexicanos que los tienen ya en el territorio. Para nada es la misma situación. Y parece que ellos no lograron entender esta situación. Pues es que les ganó el ardor porque, le repito, pues lo sacaron como si fueran unos perros cuando llegó el gobierno de AMLO para que no siguieran haciendo sus corruptelas. Y eso les molestó. Este caso de la DEA que lo trae nuevamente la derecha, pues ahorita le retumbó a la DEA porque los volvieron a dejar pues como unos enendejos que son mentirosos. Y qué hacen, pues le quieren volver a sacar provecho. Y el New York Times, como bien dijo el presidente. No, 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 pues es como la reforma. Como un pasquín inmundo. Pues le trata de sacar provecho y manda esta carta al presidente cuestionando pues qué pasó porque si hay un tercer informante de que hay videos. Y como dijo el presidente, saquen los videos. Sí, o sea. Saquen los videos. Yo pensaba ayer, por ejemplo, en el caso de San Juana Martínez que decía No, sí, yo tengo las pruebas. Ya tengo armada la carpeta para acusar a Claudia Sheeman. Yo la voy a bajar de la candidatura. ¿Cuánto hace de eso? ¿Un mes? ¿Y dónde está la carpeta? ¿Dónde está la denuncia? No hay nada. Lo mismo va a pasar con esto, creo yo. Y a lo que vamos con esto, de que si llegaran a sacar un video, también hay que analizarlo. De hecho, el presidente pues lanzaría una denuncia porque ya es el gobierno. Por eso digo que no es Morena, sino que es el gobierno de Estados Unidos. Ahora, ¿con qué derecho se sienten los gringos para ser el juez de todo el mundo? Aparte, no han tomado en cuenta de que AMLO no está solo. Y por eso AMLO se da el valor de decir lo que tiene que decir. Sabe que tiene el respaldo de China. Y sabemos también que tenemos el respaldo de Rusia. Pero para empezar, del pueblo. Y del pueblo sobre todo. O sea, el pueblo no se va a quedar de brazos cruzados. Y los derefachos aunque hagan fiesta y aplaudan. Ya está interviniendo Estados Unidos. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Pueden gritar lo que quieran, pero el pueblo jamás les permitirá tomar el poder. Porque entonces, sí van a conocer al verdadero tigre de México. El pueblo se va a levantar y donde vean derefachos, donde vean a estos políticos corruptos, se les va a ir encima. Y sé que va a haber represión también si esto sucediera, como está sucediendo en Argentina, donde era la libertad, carajo. Y ahora reprimen al pueblo porque está en contra de ese gobierno que solo reprime a los ciudadanos. Pues lo mismo va a suceder en México, pero en México somos súper aguerridos y no nos vamos a quedar de brazos cruzados para no hacer nada. Todos se van a levantar contra estas ratas corruptas y entonces iban a querer correr porque donde quiera que se les vea, el pueblo se les va a ir encima y a la yugula. Aparte de todo esto, pues siguen con esta misma campaña mediática de hashtag narcopresidente. Ahí le están atinando. No por nada contrataron a Max Cortázar para hacer toda esta campaña negra. Y ahora ya se trajeron a este que estuvo en el equipo de campaña de Javier Milei y sigue trabajando con él. Me parece que su apellido es Antonetti. Ya se lo trajeron también a México. Viene a dar respaldo a Xochitl Galvez. Xochitl Galvez ya le dio la bienvenida por este VIAX. Entonces, este, se trae un equipo de pura gente pesada de la ultraderecha, de esta gente que acomode el lugar, quiere recuperar el poder, quiere recuperar el control del dinero, del presupuesto gubernamental y para vender, pues lo que, los bienes de los países, porque no solamente están viendo por México, están viendo en todo el mundo cómo van a rematar para ellos quedarse con el poder. Les digo, ya se trajeron a este cuate, ahora sale este ataque. ¿Qué sigue? Pues bueno, como dice César Gutiérrez, prego solo para recordarles que hoy hace un año declararon culpable de narcotráfico a Genaro García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón, que nunca se nos olvide porque ahora resulta que Felipe Calderón es un santo. ¿Y el Genaro también? Y sí, o sea, el narcotraficante es Andrés Manuel y que Genaro García Luna y Felipe Calderón estuvieron metidos con el arco por culpa de Andrés Manuel López Obrado. Por lograr estabilizar el pan. O sea, nada más para que ustedes vean la tremenda estupidez de los fachos. ¿Se les recuerda eso? Tanto así que hasta la misma esposa del Borolas, pues vean lo que dice. ...con torno al presunto utilización de recursos de la industria y las campañas de México. Desde luego estamos muy preocupados por el tema de la intervención del dinero organizado que merece aclaración y transparencia. Muchas gracias. Gracias. Imagínense la esposa del espurio que su brazo derecho era gente del narcotráfico dice que está preocupado por la intervención del narco. Que alguien le diga a la señora pues que ya no está su marido que ya no está su marido gobernando y que si ya le llevaron cigarros a Genaro García Luna porque de esto no se acuerda la derecha la derecha ahorita dice el narcotraficante Samuel Genaro García Luna y Calderón no, jamás ellos fueron inculpados por Andrés. Son víctimas. Son víctimas. Así de nendeja está toda la derecha y si nos están viendo pues déjenme decirles que son unos endejos o sea no hay otra respuesta ante lo que el pueblo de México vivió el verdadero pueblo de México y con los bots y con lo que están haciendo para inflar en redes sociales porque aquí está un ejemplo los bots de Xochitl Galvez tratando de disimular que no son bots tienen el mismo tweet en el mismo día y en el mismo horario a un tal Toyman Freeman hoy decidí hacer una pausa y disfrutar del momento presente un tal Camilo Ramos hoy decidí hacer una pausa y disfrutar del momento presente un tal un tal Fertelles hoy decidí hacer una pausa y disfrutar del momento presente lo mismo porque pues son bots o sea lo programan y en todas las cuentas sale a la misma hora cinco horas cinco horas cuatro horas o sea es lo mismo así funciona en los bots en las redes sociales pero ante todo esto nada más hay que recordarles que no van a regresar o sea están haciendo todo lo que pueden porque son ya días electorales ya estamos a la vuelta de ya estamos casi en marzo de las elecciones y piensan que con esto tienen una oportunidad de colocar a su botarga y payaso ridículo Xochitl Galvez pero eso no va a suceder porque por más que sigue la campaña contra hashtag narcopresidente hashtag narcopandidata Claudia sigue arrasando en las encuestas y por mucho después de de esta campaña negra de sus marchas de todos los días las veinticuatro horas estar viendo los tweets de los bots que ya Morena denunció a estas empresas que está de Atlas Network detrás de todo esto de los bots de las empresas de Trolls ya lo denunciaron vamos a ver si procede aún y con todo eso vean esta gráfica vean esta encuesta cuánta diferencia o sea aquí estamos hablando de más de 40 puntos es que es inalcanzable o sea no no por más que sigan con su campaña negra por eso el presidente prácticamente lo que quiso decir en la millanera es sus investigaciones y amenazas me las paso por un cuerno porque aquí no va a venir a intervenir ni un país extranjero y la DIA y toda la derecha nos hacen lo que el viento a Juárez y ahí están las encuestas hasta el día de hoy donde Claudia sigue arrasando donde el presidente pues sigue siendo respaldado con más del 73% de aprobación por el pueblo de México y esa es una democracia donde se gana lo que diga la mayoría pues así es amigos y con esta información nos despedimos y les damos las gracias pues por vernos en esta transmisión y les pedimos que nos apoyen con su poderosísimo like para que más personas pues se enteren de todo esto que ni los chayoteros ni los derechangos quieren que se sepan así es muchas gracias por acompañarnos si les gustó esta información pues no se vayan no se vayan sin antes darle like porque de esta manera hacen que fluya la información y se difunda en todo México y se sigan ardiendo los derefachos de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando con los super chats las membresías del canal y las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y en el canal de YouTube y los invitamos a los canales alternativos informa 24 juntos hacemos historia juntos le damos voz al pueblo zona noticias y Ed y Charlie gracias a todos ustedes que nos acompañaron a los moderadores y moderadoras y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima muy buenos días gracias Gracias.